Con la participación de los mejores 16 competidores del estado, comenzó el torneo cerrado de ajedrez en el Complejo Deportivo Kukulcán. Juan José Puerto, director del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, y Daniel Zacarías Martínez, presidente de la Asociación de Ajedrez, inauguraron el certamen. En ese mismo evento, se premiaron a los ganadores del Torneo Infantil de la Unidad Deportiva del Sur, que se celebró la semana pasada, donde participaron unos 30 niños de iniciación. En el sur, ya comenzaron a trabajar con nuevos valores del deporte ciencia, y hay una escuelita que funciona por las tardes para formar a nuevos talentos deportivos.